Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días o buenas noches, depende de qué hora nos vean. Estamos en el Huachapori y vamos a tocar un tema que forma parte de mi vida y forma parte de tu vida. ¿Cómo andas, Carmen? Muy bien, gracias. Pues tocando un tema que es súper importante, ¿no? Hoy en día mucho más y que forma parte de nosotros dos. Así es. Pues somos papás de hijos con autismo. Yo tengo un hijo que se llama Elías, es autista y tiene cuatro años. ¿Y tú? Yo tengo dos hijos y los dos tienen autismo. Uno es Pachito, así le decimos. Tiene seis años. Y el más chico tiene cuatro años y medio, se llama Juan Pablo. Juan Pablo. Ok, pues mira, de la casi de la misma edad los... El Elías y el Juan. Y el Juan. Pues ¿por dónde empezamos? Por el principio. Pues sí. Por el principio. Cuando te dan el primer diagnóstico, ¿cómo fue? Mira, ha sido un camino largo, bastante largo. Yo, los diagnósticos de mis hijos fueron al mismo tiempo. ¿Neta? Sí, porque mi primer embarazo fue... Tuve problemas. Entonces, mis dos hijos son prematuros. Ok. El Pachito, el de seis años, es prematuro. Y desde ahí empieza este viaje, ¿no? O sea, porque había un... O sea, su desarrollo fue diferente al de los demás niños, porque normalmente cuando nacen... Él nació de 32 semanas en vez de 38, 40. Sí. Entonces, eso hace que pues haya un retraso en el desarrollo. Que por ejemplo... Te voy a decir más o menos meses, porque ahorita ya no me acuerdo de la maternidad en aquel entonces. Pero, por ejemplo, si tiene que gatear a los ocho meses, él me gateaba dos meses después. Ok. O sea, diez meses. Su fuerza en el cuello... Sí. No la tenía. Entonces, era como que él tuvo su... Cuando empezó a comer... Sí. A lactación, se dice, ¿no? Él empezó más tarde que los demás niños, porque no sostenía el cuello y se podía ahogar, pues, ¿no? Ok. Entonces, empezamos con este proceso de terapias desde el día uno que llegó a la casa. Ok. O sea, él estuvo un mes en cuidados intensivos. Ok. Es un niño, pues, que yo digo, para mí es un milagro, porque pudo no estar aquí, ¿no? No verla librada. No estar acompañándonos en este... No estar acompañándonos en este camino. Sí, y tan emocionante y difícil y todas las alegrías y, pues, llantos que te da. Ok. Entonces... Entonces, empezamos así. Ok. Yo sabía que él era diferente. ¿De verdad que te das cuenta? Tú sabes. Así, de volada. Tú sabes que él... Y no lo digo diferente en el sentido... O sea, mucha gente puede decir, ay, qué feo. No. No, al contrario. Al contrario. En el sentido de... Hay algo en ti que yo dentro de mí como papá o mamá sé que existe, pero no sé si a ti te pasó y nos negamos. Muy al principio. Sí. Es como entre que sí y no. Entre que sí y no. Ah, como que dices, oye, qué rollo. Ajá. Qué loco que, pues, el caso de Elías, él es gemelo. Es un embarazo gemelar que tuvimos Carla, pues, que tuvo la Carla, mi esposa. Pero es gemelar. Y siempre cuando es gemelar te dicen, hay más riesgo de esto, hay más riesgo del otro y tal, tal, tal. No, entonces ya. Primero, pues, nos dicen, son dos y ya la emoción. Y luego, pues, nos dicen, pareja, no, pues, estamos. O sea, en un solo embarazo empiezas a tener todas las alegrías que te puede dar, o sea, pero en uno. En uno. O sea, las dos. El embarazo bien. Este, obviamente tenía que tener más cuidado por ser gemelar. Eso sí, me acuerdo que las últimas semanas tenían la espalda, la Carla era una piedra, tenía que masajear para poderse dormir. No dormía, la panza estaba gigante. Claro. Pero, o sea, y también, pues, son prematuros por ser gemelares. Tienen que ser prematuros. Entonces, ya nacen y luego nacen en enero del 2019 y de repente para el año empieza la pandemia. Ajá, sí. Entonces, un año, Elías, ya, la Bárbara sí empezó antes a hacer todo y siempre, ay, es que la niña, las niñas son más adelantadas. Entonces, como tú dices, dices, ah, bueno, pues, o sea, ella empezó a gatear antes, ella empezó a hacer todo antes, entonces dices tú, ah, bueno, pues sí. Y luego Elías, nosotros nos empezábamos a dar cuenta con la comida, con las texturas. Ah, sí. O sea, el Elías desde chiquito veía la fruta y la tocaba, la analizaba. El plátano se lo teníamos que poner en una mallita para comérselo. Obviamente, también lo comía así, con la mano, pero siempre las texturas. Y la Bárbara, lo que le pusiéramos era, eso gusta, ella, tracas, o sea, no había, decíamos, a la que curado como come, súper bien, frutas, verduras, todo comía. Y Elías sí era más quisquilloso y decíamos, pues, a lo mejor es chiquión y ya. Y luego después, pues, nos toca la pandemia y, pues, veíamos la tele y veíamos que Elías se obsesionaba mucho con los números y las letras. Ok. Entonces, salíamos a caminar y las placas del carro decía, no tenía menos del año y decía la letra A, el número. Nosotros, ah, la bestia va a ser muy inteligente y ya no. Y luego de repente, pum. Un, un, el, 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 el que vas para atrás, el famoso retroceso que te quedas. Y la Carla, me acuerdo que yo estaba y la Carla me dijo, oye, Elías trae esto, esto y esto otro. Y yo, sí, ah, ok, amor. Pues, o sea, y tú empiezas a ver a realizar y empezamos a platicar, empezamos a platicar, empezamos a platicar y decíamos, oye, algo tiene. Sí. Algo tiene, algo tiene, algo tiene, algo tiene. Y hasta que nos dimos cuenta varias veces que se quedaba, que le hablábamos y en verdad, pues, para empezar, no nos miraba fijamente a los ojos. Desde ahí ya empiezas a decir. Qué onda, ¿no? Qué rollo, qué pasa, por qué. Y ya fue cuando dijimos, algo tiene y vamos a tomar cartas, ahí hay que ver, ¿no? Fíjate que esa parte que mencionas de la pandemia, qué importante fue el habernos quedado. Digo, yo soy una mamá que yo me retiré de mi, de mi, de lo que yo hago, soy diseñadora gráfica, pero tengo cuatro años que no ejerzo, no la carrera. Sí, claro. Por estar con ellos, ¿no? Es que es una chamba que, o sea, imagínate, si con uno es un chambón, imagínate. Con dos es una locura. Entonces, yo me di cuenta que Juan Pablo, aparte que no me volteaba a ver, no me hacía caso. Y Juan, y Juan, y Juan. Y un día me acuerdo perfecto que le hablé al pediatra y le dije, ¿sabes qué? O sea, yo llorando. O sea, el Juan, pues, no oye. O sea, el Juan no oye, ¿sabes de cuenta? Sí. Sí. Así como que, pero luego, me acuerdo que me levanté y me escondí y puse la tablet tipo escondida y una caricatura. Y yo, Juan, y le prendo la tablet y ¡tum! De volar, claro. Y yo, ¿no? Que no oyes. Sí, exacto. Y ahí fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Volviendo al tema de lo que me dices del diagnóstico, ¿no? Sí. Algo pasa aquí y ya esto, dije, es ya. Ya, o sea, para mí, el recibir el diagnóstico fue un alivio. ¿Verdad? Fue un alivio tremendo. Exactamente. No, a Carla y yo, porque la Carla me acordó que, te lo juro, había momentos en el que le hablábamos, toda la familia, con mi suegra y mi mamá y todos, y le hablábamos y le decíamos, Elías, Elías. Y no volteaba a ver a nadie. Y él en su rollo, o sea, él pensando, analizando o haciendo lo que él quería hacer, pero podíamos estarle gritando ocho personas fuerte, hablándole fuerte para que volteara a ver. Y decías tú, pues no es sordo porque los tamices, gracias a Dios salieron bien. Los tamices salió que tenía muy buen oído. Luego, cuando volteaba un ruido que él le llamaba la atención, pum, volteaba rápido. Entonces, nosotros empezamos a llevarlo a terapia, sin de hacer diagnosticado todavía, porque nosotros dijimos, algo tiene, vamos a llevarlo. Exacto. Pero la Carla y yo, y más la Carla me decía, es que amor, quiero ponerle nombre a esto. Sí, es que... Quiero saber qué es, o sea, necesito saber qué es. Lo llevamos al neurólogo, le hicimos la prueba esa que no duerme en 24 horas, que te parte el alma, no, hijo de sumáis. Para los que no sepan, esa es una prueba, que le ponen unos chupones en la cabecita a los niños y tienen que pasar 24 horas sin dormir. Entonces, ahí estás velándole el sueño, cuidándolo, que no se duerma. Ese día, o sea, yo sentí algo muy padre con él, de una conexión que sientes con tu hijo. Obviamente la sientes con los dos, pero tú sabes que como es diferente, ese día se te marca. A mí se me marcó, porque fue un día que la Carla y yo estuvimos con él y su hermana, a la vez que me parte la voz, su hermana se portó tan bien que me acuerdo que batalla mucho para dormirse la Bárbara porque es súper chipilona y quiere que estés jugando con ella. Y ese día se durmió tranquilita y después él, o sea, se fajó y dijo, pues yo creo que mis papás quieren que no duerma y estoy jugando con ellos y veía la tele con nosotros y no tuvo crisis y estuvo súper bien esa noche y cuando nos los llevamos, no creo que el doctor nos dijo que se vaya su mamá con ella en el carro. Ah, sí. Y la Carla se fue con él tratando de que no se durmiera. Y ya llegamos al consultorio, le ponen los chupones para el electromapeo, ese es el nombre, se me hace. Y me dijo la Carla, me mandó una foto. Así no, el día es súper dormido, súper y ya. Entonces ahí empieza el proceso. Y fue un día que se me marcó. Sí, a mí también. Es un día difícil, difícil. O sea, pero con sentimientos y dices, es algo que como familia empiezas a decir, son las pequeñas pruebas que como familia vamos a empezar a superar y ya, pues, y pruebas, son pruebas que vamos a tener que estar haciendo como familia, que normalmente uno no viene en el guión de la familia, ¿no? Exacto. O sea, dices, esto no viene, no es lo planeado de la familia. Sí. Y son pruebas que te pones y dices tú, a la maíz, pero ¿cómo te une? Sí, creo que la parte, no creo que haya una parte fea en esto, o sea, y creo que está visto como algo muy, no sé si te ha pasado de que, ay, es que tiene autismo, pobrecito, ¿no? Sí, o sea, sí. Sí. Sí me ha pasado, sí me ha pasado. Y me pasa más con niños. Ajá. Como que lo echan, o sea, con los vecinitos, así de que, ay, es que tiene algo el niño raro, o sea, y dices tú, bueno, son niños, tampoco te vas a poder explicar ni todo, pero sí, sí, ajá, lo ven como algo, como tú dices, raro y no, no. Como el fin de, o sea, precisamente lo que tocaste ahorita, el tema de lo que te imaginas que es la dinámica familiar y lo que tiene que ser así todo cuadrado. Claro, claro. Pues llega esto y te cambia la vida completamente. No, no, es que es algo que no se puede describir. A mí, la verdad, hoy te puedo decir, yo recibí el diagnóstico de mis dos hijos el año pasado, un año y medio más o menos, me cambió la vida para bien. Claro. Me ha hecho una mejor persona. Creo que ellos vienen a este mundo a enseñarnos muchísimas cosas porque estamos hablando de cuestiones sensoriales, o sea, de cómo disfrutan ellos, cómo procesan y ven todo diferente. O sea, el mundo de ellos es colores, olores, felicidad, nobleza, no hay maldad. Exactamente. Eso es algo que hace poco, pues fue el día del autismo, el 2 de abril. Y me acuerdo que la Carla le hizo una carta, yo también le hice una carta, hicimos un ejercicio y yo una de las cosas que le puse fue que el mundo normal, o sea, que tú te estás adaptando a un mundo normal, pero de normal no tiene nada nuestro mundo. O sea, nosotros, yo digo, el mundo tuyo es del que debemos de aprender. Del que debemos de aprender. Porque no hay malas intenciones, no hay sarcasmo, no entienden el doble sentido, no entienden muchas cosas que nos hacen, no malas personas, pero no las mejores personas. Exacto. Entonces son demasiado nobles, amorosos. Entonces dices tú, pues nosotros deberíamos de aprender algo de ellos. Fíjate que ahorita que tocas ese tema, hay un libro que se llama Enseñarías a un pez a trepar un árbol. Entonces habla sobre el autismo. Ok, no sabía. Y sobre niños con déficit de atención e hiperactividad, autismo, todo, que más o menos va en esa línea, ¿no? Sí, son como que son primas hermanas, ¿no? Todas esas cosas. Entonces te dice como, es un libro que te enseña y te hace la pregunta de por qué ellos tienen que venir a aprender y a cuadrarse ante el mundo, cuando somos nosotros los que deberíamos de adentrarnos, perdón, al mundo de ellos. De ellos, claro. O sea, para ver qué es lo que tenemos que aprender. Yo estoy, de verdad, tengo la fe y estoy segura que en años más, que en unos 10 años más o no sé cuántos años, sea un mundo mucho mejor para ellos y que esté mucho mejor preparado en este tema, que se hable mucho más. Claro, claro. Es que esa siento que es nuestra tarea, ¿no? Porque la Carla, me acuerdo que le puso en su carta, gracias por enseñarme a qué vine a este mundo, o sea, a qué vinimos nosotros papás con niños autistas y no me dejarás mentir, o sea, lo que más nos da miedo es que sean autosuficientes en un mundo que cada vez está más a la maíz, ¿no? O sea, cada vez está más fregado, cada vez piensas, entonces dices tú, ¿qué mundo les voy a dejar? ¿Qué va a pasar con ellos cuando yo no esté? Porque no vamos a estar. Porque no vamos a estar. Entonces va a llegar el momento en el que nosotros no estemos. Entonces ahorita nuestra tarea y lo que todos los días nos levantamos es ¿qué vamos a hacer para que el día de mañana que no estemos sean autosuficientes en un mundo que la verdad no se ha adaptado para personas con autismo? O sea, es que es como cuando a ti no te gusta algo y a fuerzas quieres que, y a fuerzas quieres, la gente quiere que te guste algo. Que te guste. Eso es, realmente. Eso es, realmente eso es, o sea, eso es. Y la educación ahora es, o sea, o siempre ha sido, hasta que seas mayor de edad puedes decidir. Ajá. Y con ellos, ahí te das cuenta que no es lo sano eso. No. O sea, no es. Ahorita que dijiste lo de Carla, yo al principio siempre era, pues al principio tú sabes que son etapas y hay duelo, ¿no? Es un duelo, claro. Claro, o sea, tampoco es vía y dulzura. Para mí, sí, para mí al principio fue, ¿por qué? Sí, ¿por qué a mí? Pero, ¿por qué ellos? O sea, era como, ¿por qué? O sea, ¿yo cómo le voy a hacer? O sea, ¿qué puedo, no? Entonces, de ahí me fui agarrando y me apasiona, la verdad, el tema. Y he tratado de, pues no soy un experto y somos expertos en el sentido de que. De nuestros hijos. De nuestros hijos. Es en base a nuestra experiencia. Porque es un espectro, ¿no? Sí. O sea, hay que explicar que es un espectro. Sí. Y cuando es un espectro, son demasiadas las cosas que pueden ser que ni uno se repite, pues. Sí, las características, o sea. Tú que eres diseñadora, pues cuando pones la gama de color, que cada puntito es un código diferente de color. Exacto. Cautista es un código diferente de forma de pensar. O sea, entonces es muy difícil poder descifrar a todos los autistas, porque no se puede. No, no, no. No se puede. No se puede. Y hay, pues como dicen, hay niveles, hay, o sea, unos, podrán unos tener cositas como muy parecidas. Sí, claro. Pero por eso es un espectro, pues. Y también a mí me gustaría recalcar, porque creo que está como muy en pañales el tema, que no es una enfermedad. No. Es una condición. Sí. No se cura. No se cura. Es una condición que afecta, pues, al área social, al lenguaje, o sea, lo que viene siendo la comunicación y lo conductual, ¿no? Sí, la conducta. Porque hay unos que son muy traviesos. Sí. En el caso de mi hijo sí es muy travieso, en los tuyos también son traviesones, ¿verdad? Sí. Sí, son inquietones y andan en su desastre. Sí, o sea, no son, porque hay otros casos de niños que son súper retraídos, que no les gusta convivir con otra gente más que con su círculo cercano. Mi hijo ve a alguien nuevo, que es un bebé, y va y lo toca y le dice, bebé, qué bonito, y le agarra la cara, pero siempre las trae llenas de tierra o algo, entonces tienes que estar atrás de él. Sí, claro. Y luego, si es un niño más grande, va y lo saluda o una niña, pero siempre quiere tratar de socializar a su forma, ¿no? Sí. Y sin tratar de hacer daño. Con la que sí se pelea y todo, pues, como hermanos jugando y es con su hermana, ¿no? Sí. Pero es con la única. Pero, por ejemplo, cuando no está su hermana, él empieza, mi Bárbara, mi Bárbara, o sea, la busca porque la extraña y es un sentimiento que tú te das cuenta que es puro. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, hay un chorro de temas dentro del espectro del autismo que a mí me encantaría platicarlo, pero cada uno es diferente y cada uno te enseña algo nuevo y cada uno vas teniendo como que aprendizajes y vas entendiendo que la vida es mucho más sencilla cuando te pones como que en su perspectiva, ¿no? Sí. O sea, como que cuando analizas algo, como ellos lo analizan y son bien prácticos. Yo me acuerdo que el Elías es, desde chiquito, cuando le poníamos las mangas de los cachorones, como nació en invierno, él abría las manos, siempre las abría porque a él le molesta traer algo de aquí, acá, de la muñeca al codo. No le gusta tener nada, se lo sube todo, 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 desde chiquito. Entonces, decía yo, qué raro que haga eso. Ajá. Son cositas que dices y dices que es simple que se lo suba, ¿no? Pero es que tú no sabes cómo siente él, pues. Ajá, sí. Siente bien. Siente diferente. Se desespera, se desespera. Siente la textura. Ajá, la textura. Hay otros niños que, y las etiquetas también, no sé si le pasaba a los tuyos. Ajá. Diferentes cosas que dices tú, qué poco común. Sí. Así. Y así, pues, la mayoría tienen sus encantos, diría yo, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y con la comida, cómo te va? Pues, no me va muy bien. Ok, ese es otro tema, ¿no? Porque incluso ahorita que tocas el tema sensorial, pues, está totalmente relacionado, ¿no? Por las texturas de la comida y todo eso. Entonces, pues, ha sido también un trabajo largo. Nosotros, todos estos primeros años fueron terapias sueltas. Ok. O sea, qué lenguaje, qué sensorial, qué esto. Hasta el año pasado llegué a un lugar donde manejan la terapia conductual y el terapeuta me explicó que no debe de ser suelto. Claro que no. Ajá. Tiene que ser, elías también está en una escuela donde es todo, todo integral. Ajá, es todo, todo es junto. Ajá. Entonces, creo que no te voy a decir que perdí tiempo. No, porque estás a buena edad. Porque, aparte, te digo, desde el día uno estamos, o sea. Ya estás trabajándolo, pues, sí, claro. Pero también creo que hace mucha falta hablar de eso porque él me decía, ahorita cualquiera se vende como terapeuta. No manches. Y te ponen, y te ponen. Claro. Y te ponen que tienes que venir hoy a esta y hoy a esta y hoy a esta y hoy a esta y hoy a esta. Y en realidad, si yo hubiera llegado a él desde un principio. Desde el día uno. Desde el día uno, pues, a lo mejor estaríamos, ¿no? Sí. En otro rollo. Gracias a Dios van bien. Ajá. El más grande. El chico sí se perdió mucho tiempo por pandemia. Claro. Mucho se perdió, aunque seguíamos en terapias, pero para ellos, no sé si te pasó con el Elías, no había maternal, no había kinder uno, no había, o sea. Es que estuvieron en la casa. Ajá, cerraron. Entonces, cuando ellos estaban en el kinder juntos, ellos entraron en enero al kinder, cumpliendo el año pasado, sí, algo así. Ándale. Y en marzo, señores, ahí te va de regreso. Y bye-bye. Y nos vemos al rato. Ajá. O sea, bye-bye. Oye, y nos vemos al rato, fueron dos, o sea, ¿cuánto? Un año pasado. O sea. Entonces, en el, y luego comparándolo con Bárbara, cuando lo mandábamos a la guardería, las actividades, en todas las actividades, en el videíto que mandan diario de todos los niños con él, todos hacían las actividades, menos él. Ah, sí. Entonces, ahí también nosotros dijimos, no, o sea, algo está mal. Sí. Nunca, porque nunca sale Elías haciendo la actividad. Ajá. Entonces, por eso dijimos, ¿sabes qué? No, Elías, o sea, desde ahí tomamos la decisión de decir, pues Bárbara va a estar en una escuela y Elías va a estar en otra. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene, este, y con la persona con la que vemos todo el caso de Elías, como familia dices, ay, qué padres, son gemelos que estén en la misma escuela, en la misma generación, los mismos amigos, o sea, algo muy romántico, pues. Pero las escuelas ahorita no están preparadas para recibir a un niño con autismo y adaptarse a las necesidades, pues la neta no. No, desgraciadamente no. No. Y es algo que debería de existir. En México nos hace mucha falta que, en México nos hace falta que nos volteen a ver. Claro. O sea, porque si tú, no sé si lo has visto en Estados Unidos. No manches. Tienen todas las terapias gratis, o sea, el gobierno le da todo, o sea, todo lo tienen a la mano y te ayudan de una manera exacta, muy distinta. Yo he conocido casos, perdón que te interrumpa, de personas que, o sea, que el papá o la mamá son de Estados Unidos y vivieron aquí y sale un niño con autismo, se van a vivir para allá. Claro. Mejor, porque es que, en verdad, lo caro que es el tener un hijo con autismo es una cosa muy cara. ¿Por qué? Por las terapias. Y lo peor del caso es que dices, por ejemplo, si tienes una lesión del brazo, vas a terapia para que se mejore y se recupere. Pero aquí no. Aquí va terapia para poder ser adaptable. Para ser adaptable. Ajá. Y es algo que no puedes dejar, ¿no? Es algo que nunca va a poder dejar. Que nunca puedes dejar. O sea, nunca. Una lesión de rodilla, pues, o un brazo o alguna lesión física, pues, va a tener su punto en el que te puedes, aliviar o no te alivias, pero, pues, ya no vas a terapia. Pues, aquí no. Aquí siempre tienes que trabajar con eso. Y es una educación. Pero, por ejemplo, cuando fuimos con la persona que diagnosticó Elías, dice, qué casualidad que para el COVID en dos años se encontraron la cura. Ajá. Pero para el autismo, ¿no? Será negocio. Sí. O sea, te pones a pensar. No la cura, pues, porque no tiene cura, porque es un espectro de neuro... Es del neurodesarrollo, ¿no? Del neurodesarrollo. Pues, así siempre va a estar con él. Pero, ¿por qué no se puede adaptar las escuelas, el mundo, pero sí te puedes adaptar por una vacuna, pues, por una pandemia? Sí, pues, o sea, sí entiendo que es la diferencia. Pero ahorita ya uno de cada diez niños nace con autismo. Cada vez, sí o no, se acerca más gente contigo. Cada vez. Cada vez, cada parto nuevo. Oye, Bolo, oye, Carla, oye, Carmen, ¿qué rollo? Oye, es que mi hijo no hace esto. Es que mi... Y tú dices, pues, no soy... O sea, yo no sé diagnosticar. Ajá. Yo, la neta, trato de no meterme. Claro. Porque es alguien... O sea, cada familia lleva ese proceso de una manera muy... De una manera diferente. Muy distinta. Sí. Muy distinta. Por ejemplo, Elías empezó sus terapias desde los dos años y medio. Ahorita tiene cuatro o dos meses. La neta, hemos visto, pues, avances muy, muy grandes. Súper. Así de que nos dice gente, no parece autista. Pero es que no parece. El otro día fue una persona, un carpintero a la casa y estaba legando con la Carla. Es que no es. Es que no es. Es travieso nomás. No, 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 no es. Si hace caso, voltea a ver, ta, 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 ta. Y le dice a la Carla, sí, pero, o sea, porque se ha trabajado y porque esto. Y la verdad, hay gente que te vende eso que tú dijiste ahorita, que me da coraje, que te vende. Sí, tráelo una vez a la semana y se le quita. O sea, no, 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 eso es un engaño, eso es un... Eso es un... Es estafar a la gente. Y uno ya como padre que lo ha vivido, dices, no le hagas caso porque son charlatanes, ¿no? Y sabes qué me pasó, amigo, con Juan Pablo, yo me daba cuenta que las terapias no le funcionaban como le habían funcionado al pachito. Entonces, cada vez que iba era un sufrimiento espantoso. Qué feo, ¿verdad? Y lloraba horrible y gritaba y no sé qué. Y un día yo, también pues tiene mucho que ver mi forma de ser. Digo, gracias a Dios que me hizo así porque... Es una personalidad fuerte, la neta, si no... Si no estaría ahí sentada todavía, entonces... O haciéndole caso a lo que te dice la gente. A lo que me dicen. Entonces salí... O sea, ¿cuántos no son neurólogos, no? O sea, que no terminaron ni la carrera, una licenciatura en administración, por ejemplo. Pero para consejos son buenísimos. Y yo me acuerdo que salió el niño de ahí y le dije, ¿sabes qué? Esta es la última vez que yo vengo. Porque nunca me dijeron, oye, ¿sabes qué? Agarra este camino y ve al neurólogo. Sí. O sea, o agarra este camino y pregúntale a tu pediatra. Sí. Que yo le agradezco infinitamente al pediatra de mis hijos que de verdad yo he ido por este camino. Ajá. Agarrada de la mano de él. Y si no hubiera sido por él, yo de verdad... Mi proceso no lo hubiera llevado... Como él. Tan sanamente. O sea, hubiera sido una locura, o sea... Si de por sí los días son unas locuras, tú ya sabes. Él ha sido excelente. Ajá. Entonces, yo fui la que tomó la decisión y te agarro y vámonos al neurólogo. Claro. Pero te digo, si se supone que son lugares donde te tienen que encaminar... Sí. Y yo ya tenía... Un año. Muchos años con el otro niño. Claro. Y no te decían nada. Y nunca me dijeron nada. Yo fui la que dijo. Claro. Lo voy a llevar. O sea, si no... Imagínate lo terrible de eso. De cuando una persona no sabe ni por dónde irse o que no tiene las agallas. Que estás en blanco. Que estás en blanco o que tienes miedo. Que el miedo lo hemos tenido todos, ¿no? No, manches. O sea, pues todos los días... Pero hay gente que no puede con eso, pues. Pues ahí están y ahí están y ahí están y están sentados esperando que se haga el milagro, ¿no? Algún día. Claro, sí. O sea, entonces, pues... El milagro de que, ah, un día voy a hablar. Ajá. O un día me voy a hacer caso. No, sea simple. O sea, no. No, y típico que también la gente opina de, ay, es que tú, no sé, es que tú no le das, eh, no te sientas con él a hacer las terapias en tu casa. Sí, sí, sí. Es que tú, o sea... O sea, echándole la culpa a uno... A uno. Por lo que no avanza uno de los hijos, pues. Cuando ya de por sí... Sí, pues, o sea, lo último que... O sea, yo les voy a decir algo a las personas que nos estén viendo. Si conocen a un papá, un papá o una mamá, padres de familia, papá, mamá, que tengan hijo autista, no les digan que son malos padres o no les digan que ellos están haciendo algo mal y que por eso su hijo no avanza. Sí. Porque la neta, no tienes... O sea, ponerte los zapatos, no estoy diciendo que somos súper papás, pero estoy diciendo que vivimos un día a día que no es común... Para nada. ...ante otro hijo. Pues si yo que tengo... Pues tú tienes dos hijos autistas. Yo tengo uno y uno, uno neurotípico, que le llaman el neurotípico, que es la palabra que escuchas... La palabra neurotípico la escuchas más que la palabra autismo. Sí. Te lo juro. Sí. O sea, la escuchas más y el niño es autista, pues. Ajá. O sea, desde ahí estamos mal porque escuchas más la palabra neurotípico que autismo. Que autismo. Entonces estamos jodidos. Sí. Totalmente. O sea, ya sé que no es neurotípico, pues, pero vamos a hablar de lo que sí es. De lo que es. De lo que es, no de lo que no es. Entonces, desde ahí, la educación del autismo en México, y yo creo que en general en el mundo, a menos en los países más desarrollados que están más preparados, hablan del autismo y no del neurotípico, pues. Entonces, desde ahí ya dices tú, a la bestia, o sea, me estás hablando de lo que no es. Yo necesito que me hables de la solución. Yo necesito ver cómo le voy a hacer para solucionar esto. Sí. Entonces dices, a la madre, ¿qué sigue? Ajá. ¿Por dónde empiezo? Y la neta, esto es un llamado a todas las personas que nos ven, que sienten que su hijo puede tener algo de autismo. La neta, yo digo que lo primero que hay que hacer es hablar con la pareja en caso de que estén juntos. Y tomar la decisión de decir, ¿qué es lo que sí? Porque hay muchos que le dicen, es que es niño pandemia. No. Ah, sí. Discúlpenme, no. O sea, no. Y también hay mucha gente que dice, es que está de moda. Ah, la bestia, sí. Es que está de moda el autismo. O sea, no hagas caso. O sea, están diciéndolo porque está de moda. Y porque sí. Y porque sí. Pero la neta, sí hay focos que, tú eres, o sea, uno como papá sabe. Sí, claro. Tú sabes perfectamente bien cuando hay algo, cuando hay algo ahí. Y yo lo que sí me gustaría recalcar y que la gente lo tomara en cuenta es que, aunque tú no tengas el diagnóstico, si tú tienes. Sospechas. Sospecha, duda. Si ves que su lenguaje no va acorde a lo que debe ser y todo, empieza con terapias. No te importa. O sea, al final de cuentas. O sea, es que exactamente. Al final de cuentas, la terapia no es algo malo. No. Al contrario, pues es como ir al gimnasio. No, y aparte, el tener el diagnóstico es simplemente tener la etiqueta y el saber, como papá, qué es lo que está pasando. No, y es el punto de arranque, ¿no? Y es el punto, ajá. O sea, ya sé qué es. Ya sé, ajá. O sea, ya sé, como cuando traes un dolor de muela y es, ok, ya sé que está picada. Ándale. Que sigue. Ajá. Porque cuando no sabes qué es lo que tienes, pues ahí andas adivinando, y le andas poniendo, y le andas quitando, y mal viajándote. Y si tiene algo acá en la cabeza, y si tiene ataques epilépticos, porque también ha pasado mucho. Eso también está muy relacionado con el autismo. Entonces, también el día que no durmió, que le pones los chupones, para ver si es probable. Sí, hay epilepsia, ¿no? Ajá. Y gracias a Dios salió que no. Aquí igual. Igual, gracias a Dios. Pero es algo que se tiene que hacer sí o sí. Sí, se tiene que hacer. Y luego lo que nos explicó el neurólogo, nos dijo que los ataques epilépticos no sean chiquitos, es conforme van creciendo, pero desde ahorita la electricidad del cerebro, o sea, no sé exactamente médicamente cómo es el término, pero dice que los conductos del cerebro, que pasa la electricidad del cerebro, se tapan, no sé qué rollo, pero que se sabe si va a sufrir ataques epilépticos en un futuro y qué hacer para prevenirlos. Entonces, yo recuerdo que el día que fuimos con el neurólogo, fuimos con uno que nos recomendaron mucho aquí, y desde que entró, me dijo, este niño tiene esto, esto y esto otro. Wow. Y nosotros, y nosotros, ahí fue un golpe duro, duro así, y nos dijo, esperen lo peor. Entonces, ¿qué haces? No, pues, fíjate, qué bueno que tocas ese tema, porque te iba a decir cómo te ha ido a ti en el área, en esa área de salud, porque creo que también hace falta un poco de sensibilidad en algunos doctores, ¿no? Bueno, yo estaba con una neuróloga, no voy a decir nombres. No, no digas nombres. No voy a decir nombres. Entonces, tú sabes quién eres. Ah, sí. Yo estaba con una neuróloga que Juan Pablo empezó a tener unas crisis horribles. Ok. O sea, pero no te imaginas, fue un mes de golpes contra la pared. Autolesionarse. Pero una cosa que mi hijo mayor... Se asustaba. Y no lo hizo. O sea, yo no estaba... Yo no sabía de eso. Sí, o sea, eso no te había tocado en el autismo todavía. No, no me había tocado no tanto. Sí me tocaban berrinches. Sí, los berrinches típicos. Pero eso no. Y el niño ya estaba muy lastimado. Ok. El niño estaba muy lastimado. Yo estaba lastimada del alma. Mi esposo también. Llorábamos. Claro, o sea, es que... Terminábamos llorando. Es que es algo... O sea, era... Lo tenía que sacar del trabajo, bolo. O sea, de que, ¿sabes qué? El niño tiene una hora y media tirado. Se partió la frente. O sea, yo le hablé a la neuróloga y fuimos y lo revisó. No tiene nada. Es problema de conducta. Y le empecé a hablar y le hablaba. Es que sigue mal. Es que súbele la risperidona. Es un medicamento que toman para... Calmar. Para calmar. Sí. Y yo se la subía como ella me decía. Y el niño seguía igual. Entonces... Pero, o sea, si era conductual, te daba medicina. Ajá. Súbe, se la, ¿no? Entonces yo... Espérate, entonces yo... ¿Qué rollo? Tú confías ciegamente en la persona en la que estás poniendo... O sea, todo. Todo, ¿no? Sí. Entonces, no, pues cuando más la necesité, me dejó en visto por WhatsApp cuando yo estaba en una crisis de que el niño tiraba en el piso. Dime qué hago. Sí, claro. Atiéndeme ahorita. Por favor, ayúdame. No, 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 me dejó y yo me acuerdo perfecto que le hablé, hablé a otras partes, a otros... Dije, voy a ir con otro neurólogo, pero ¿qué hago? ¿Con quién voy? O sea, entras en un... Entonces, en un, ¿cómo se llama? En empezar a pedir ayuda, ¿no? Sí. O sea, empiezas a buscar en internet, empiezas a... En los grupos de amigos cercanos, oye, un neurólogo, tal, tal, tal. Empieza la crisis de búsqueda. Y luego, cada quien habla de cómo le va en la fiesta, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, pero con este no, porque esto, pero con este no, porque lo otro, bueno. O este porque es el mejor, pero tú por otro lado sabías que no era el mejor, bueno, no sé. El caso es que yo me acuerdo que ese día, el que yo ya estaba muy mal, le marqué al pediatra y le dije, Juan, Juan Bustamante, él sí merece mencionar, Juan le dije, te lo pido como amiga, porque hemos hecho... Todo. Yo, entre él como doctor y yo como la mamá, ya siento yo que hay una amistad. Entonces, yo le digo, te lo pido como amiga, aunque tú a lo mejor no me veas así, yo sí, por favor, ayúdame, porque ya no puedo más. Y la neuróloga fulanita, pues no. Y me dijo, sí, no te preocupes. Mira, él, yo creo que tan mal que me vio, me puso la cita con la nueva neuróloga. Me dijo, te estoy mandando con una neuróloga, ¿qué es? Me dijo, sabe mucho el tema del autismo, es mucho más sensible. La otra neuróloga es buena, me dijo, pero es tan buena que no tiene tiempo. Entonces, y a nosotros como papás de... Pues yo creo que en general a los papás que tienen niños con problemas, que necesitan neurólogo, pues oye, debe de haber ahí un... Pues sí, no tengo tiempo, pero pues me lo tengo que dar, ¿no? Porque pues imagínate, oye, estoy aquí, el ataque epiléptico, oye, y así, ¿no? El caso es que para no hacerte largo el cuento, pasé por mil partes, el niño no tenía nada, y no tenía nada, no tenía nada, y un día me dice mi amiga, una amiga mía, ¿sabes qué? Revísale los oídos. Y le dije, es que ya fui. O sea, ya había gastado, boludo. No te imaginas. Y no tiene nada, no tiene nada. Y los oídos, yo, ¿no? Los oídos, ¿no? Llévalo con... Era como la quinta vez que me decía, llévalo con tal otorrino. ¿Sabes qué? Ese día en la terapia se había quedado dormido de tan mal que estaba. De la crisis. De la crisis. Es que es lo que pasa también después de una crisis. Es un pico de adrenalina que traen y luego de repente... Sí, pues que es cuando le dicen, se regula y pum. Y ya. Entonces lo agarro y me dice la terapeuta, le dije, tiene dolor, ¿verdad? Le dije, y me dijo, tiene dolor. O sea, en base a mi experiencia... Es dolor. Es dolor. Y a lo que yo veo ahorita que se quedó dormido, es algo de por aquí. O sea, ya sea que traiga sinusitis, que sean los oídos, que sea la garganta o el estómago. O sea, no sé qué puede hacer, pero búscale. Lo agarré, lo saqué, me fui con el otorrino, le mete la camarita, el otorrino, la cámara, cámara, ¿no? Porque ya ves que hay otro que, ¿no? Sí, sí, chiquilla. Sí, está la cámara. Y me dice... Trae otorado o algo. Trae pus nivelada en los dos oídos. El niño se está muriendo de dolor. Ok. Y entonces pasamos por eso, el medicamento, todo. Todo fue bajando, todo estuvo mejor. Y me dice a mí, mi psiquiatra, ¿qué aprendiste de esto? Y yo, pues, a saber cuándo el niño tiene dolor. Claro. La manera en la que me lo está diciendo. Porque Juanpa es el niño, es mi hijo el que no habla, ¿no? Ajá. Entonces me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Que nunca se te olvide, me dijo. Ese... Esto por lo que pasaste. Se me puso la piel chinita, te lo juro. Que nunca se te olvide que el niño tiene dolor. Y... Y que nunca se te olvide, me dijo. Y él es doctor, ¿no? Este... Que tú puedes exigir y pedir cuando vas a consulta, que lo revisen... De pie a pa. Y si tú creías que eran los oídos y te decían que no, Vuelvelo a revisar. O sea, pero que nunca se te olvide. Ah, porque es que es problema de conducta. Y pues imagínate. O sea, nosotros pasamos como papás. No sé si te ha pasado a mí, la verdad. Sí. Por momentos de mucha desesperación, de muchas crisis, de ya no puedo más. Y el que te digan que lo que está haciendo el niño es un problema de conducta y que es un grosero. O sea... Eso es. Pues imagínate las veces que yo le pude gritar a mi hijo y decirle, ya cállate, ¿qué te pasa? En un momento de que ya no puedes más. De que explotas. Y venir a enterarme al mes que el niño... Que eran los oídos. Que casi le está tronando el oído. O sea, entonces, híjula, es súper importante estar al de la mano. Con un especialista. Y con que se acomode a ti. O sea, que te conteste, que te... ¿Sabes? Hacer esa parte. Ese bonding que le dicen los gringos. O sea, nosotros también estamos con Esteban, con Esteban Armendariz, con Elías. Y hemos sentido... Pues ya tenemos casi dos años con él. Y hemos sentido aparte del apoyo. O sea, también nos dice, mira, es que es esto. Porque nos vamos mucho por todo lo de conducta. Como Elías ha avanzado porque tiene un programa que es de conducta. Sí. Nunca lo medicamos. Porque el neurólogo nos dijo, no lo mediques. O sea, trata con terapias primero. Y el neurólogo nos dijo, o sea, el neurólogo nos dijo, espera lo peor, la primera visita. Puede ser autismo severo, dijo. Y nosotros. O sea, sales de ahí. Destrozado. Con un golpe en el estómago. Que dices, esta madre te cuenta que me pegó el canelo. Una repasas, me subí tres rounds con el canelo y no le pude pegar ni uno y todos me los pegó a mí. Sí. Entonces, te pegan un golpe en el pecho. Y me acuerdo que la Carla y yo llorando en el carro. Sí. Es importante. Llorando y aguitados. Y qué vamos a hacer. Y que esto y que no. Fuimos a, porque nos, nos, o sea, está bien curado como, como, como te, cuando es algo de autismo. Cómo tienes que hacer una línea del tiempo. Sí. Con el neurólogo. Ajá. Haces la línea del tiempo. Y te dice, no tiene que ser exactamente. Pero tú tratas de hacerlo con punto y coma y todo lo que pasó, ¿no? Sí. Y ya le hicimos el diagnóstico. Hizo la carta. Y luego le hicieron el, 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 el mapeo. Ajá. Y luego ella nos dijo, ¿sabes qué? El huernique. No sé qué rollo el huernique que está arriba aquí. Ah, sí. Él no lo trae tan desarrollado y quién sabe qué. Otro neurólogo me dijo, ya te hubiera metido pastillas, ya te hubiera metido esto. La neta me dijo, ya estábamos en la escuelita donde está él. Y me dijo, déjalo ahí y sigue apostando a las terapias, me dijo. No, no lo mediques. Y va a ser día muy feo. O sea, y la neta me dijo, no es lo peor. Es algo severo. No es severo. No es severo. No es severo. Es leve o moderado, dijo. Y ya luego fuimos con los psicólogos que se encargan de dar los diagnósticos. Y sí, eso fue. Está en la línea entre el, que le llaman leve y moderado. Está en la línea, en la franja, pues. Entonces, empezamos con las terapias y fue avanzando y fue avanzando. Pero hay días que son una montaña rusa de emociones. O sea, y algo que también se debe tratar es, sí, el hijo autista, pues es lo más importante. Pero la psiquiatría y la salud mental alrededor de los padres, hermanos y familiares y amigos que son los que más te acompañan. Yo digo que perdida el gobierno, alguna fundación, alguien debería de dar talleres para empezar a apoyar a esas personas que también sufren. Porque nosotros los, te voy a decir algo. Ahorita estamos hablando mucho de niños porque tenemos niños, pero en realidad son personas con autismo. Que van a ser adolescentes y que van a ser adultos. Y que hay adultos hoy en día con autismo. Que son autismo y que los diagnostican a los 30 años, 25 años. O sea, porque, y antes les pegaron cintarazos para que se arreglaran. Para que se arreglaran. O les daban la medicina para que se quedaran así. O sea, no había cultura. O muchos, y a mí me ha tocado conocer casos de, fíjate que tuve una hermana, un hermano que hace tantos años tuvo autismo, pero no sabíamos. Y luego nos dijeron y mis papás como que no, ¿cómo? Porque antes era. Los escondían. Sí, los escondían. Los escondían. Entonces era como. Los mandaban hasta otros lugares. Y si tú no les das terapia, ahí se van a quedar. Claro. Ahí se van a quedar. O sea, para mí la terapia, en resumidas cuentas, la terapia conductual para nosotros ahorita ha sido lo mejor. Sí, el conductismo. El conductismo. El conductismo. Exactamente. O sea, yo he visto mamás autistas, o sea, pues mamás con hijos con autismo, pero mamás autistas, tú sí me entiendes. Sí. Que están en contra del conductismo. Yo respeto sus decisiones, ¿no? O sea, pero yo, a mí y a mi familia, por elías, nos ha funcionado mucho eso. Y vamos a seguir. O sea, tomamos la decisión de que la primaria la va a seguir en la misma escuela, va a estar separado de su hermana, para hacerlo lo más funcional posible. Para la secundaria a lo mejor decir, ¿sabes qué? Ahora sí ya pueden estar juntos. O a lo mejor en otras escuelas, pero ya en una escuela un poquito que veamos que es más adaptable, ¿no? Porque al principio decíamos, no, pues ya lo llevamos aquí y luego ya a lo mejor lo podemos meter a una escuela normal, la típica, ¿no? A una escuela común. Por la neta, tomamos la decisión y dijimos, la primaria y el kinder es un lugar para que el niño esté feliz, no para que esté sobreviviendo. Claro. O sea, porque empieza el bullying o empieza que, oye, hace esto para el payasito. O sea, no, porque lo único que le hace es un daño al niño. Claro. Y muchas familias dicen, no, yo lo voy a meter a esa escuela para que agarre calle y que se pelee y que le peguen. Y que aprenda. No, 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 o sea, no es cierto que estamos tratando de que esté en una burbuja, no, pero simplemente, como dices, ¿cómo se llamaba el libro que me dijiste? Eh, le enseñarías a un pez a atrapar un árbol. Exactamente, pues, o sea, no pones un pescado en un árbol, pues, y la gente piensa que no, tiene que entrar hasta la escuela, que es lo curado, o tiene que aprender esto y tiene que aprender lo otro. Porque a estos niños, cuando algo les gusta, es una obsesión, es un perfeccionismo, es algo que, por ejemplo, mi hijo tiene cuatro años, pero desde los dos años, o desde que empezaba a hablar, sus primeras palabras fueron animales. ¿Usted sabe cuál es un tiranosaurio rex? Pues, es el único que yo me sé, pero los demás triceratops y no, todos los animales, o sea, todos los animales, le encanta ver videos de la evolución de los animales. Entonces, te quedas tú, es algo que le apasiona. Le apasiona, sí. O sea, se apasiona. Me apasiona con los dinosaurios y con esto y con el otro y dices tú, o sea, ya quisiera tener yo la pasión para algo que, como la tiene él, pues, eso es de admirarse, pues, entonces, por eso hay tantos niños que también dicen, ay, es que son genios los autistas. No es cierto. Es un síndrome de Zabat o Zabal, no me acuerdo cómo se llama, esos sí son autistas genios. Hay una serie de un doctor que es de Good Doctor. De Good Doctor. Ese es un, ese es un claro ejemplo. Son muy obsesionados con lo que les gusta. Con lo que, o sea, y si algo no les interesa. No, nunca lo van a pelar. No. O sea, así de sencillo y no va a haber poder humano que los convenza. Sí. Entonces, son diferentes cosas que dices tú a la bestia, cómo hay que aprender de ellos y cómo hay que buscar ayuda y que la gente nos escuche y que la gente, o sea, yo, hay gente que dice, no, es que pa' qué, hombre, mejor terapia si ya es sencillito. Estoy calladito y que el niño avance. No, 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 porque vienen niños atrás de él que van a sufrir. Claro. O sea, con los vecinitos yo me doy cuenta cómo, él no se da cuenta porque él es feliz, él no, el rechazo ni lo siente. Es lo que decíamos ahorita, no hay maldad, no saben, no hay nada. Pero uno como padre ve que, por ejemplo, su hermana lo defiende a capa y espada, o sea, no hay, pues obviamente nosotros somos sus cuidadores y defensores, pero si alguien da todo por su hermano, es mi hija. O sea, ella es, nos regaña a nosotros cuando nosotros lo regañamos y se nos pone enfrente y se pone así brava y dicen, no lo molesten. Obviamente ella sí puede hacer lo que quiera con él, ¿no? Porque es su hermano y viene en el contrato y ella dice, ¿sabes qué? Es mi hermano y hágale como quieran. Pero que alguien moleste al Elías. Es, o sea, una vez unos niños como de nueve años en unas hamburguesas que tienen jueguitos que ya saben cuáles son, lo molestaron, se puso enfrente y los asustó y es una mirruña, ¿no? O sea, y gravísima y les dijo, no lo molesten y así, o sea, y yo le doy gracias a Dios que los mandó juntos. Te iba a decir eso, es una bendición muy grande para ustedes. La neta, sí, es algo que digo yo, no sé qué fuera de nosotros si no estuviera ella. Sí. Y es algo que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor ella, o sea, uno piensa, ah, pues nomás hablo de Elías. No. Ella es parte súper importante de la vida de Elías. Pues, o sea, es alguien que la Carla, si la, o sea, es alguien que si no tuviéramos la Carla y yo no supiéramos que fuera, pues porque ella es, es alguien que en verdad le ha ayudado tanto al niño. O sea, a su hermano, ¿qué dices tú? Vino con un ángel y cada uno, o sea, cada uno trae su ángel a un lado. Ajá. Y, y, y eso ha, ha hecho, hasta los mismos terapeutas nos dicen, o sea, le ayuda un montón a él. Claro. O sea, le ayuda demasiado y con la vida estoy súper agradecido que, que hayan venido juntos, la neta. Sí, eso es algo muy, muy bonito. Los tuyos también se llevan muy bien, ¿verdad? Sí, se llevan bien. Yo he visto, yo he visto. Se llevan bien, ahora más, ahora que el Juan Pablo está más grande, antes el pachito no, como que no, pero ya mucho más, ya andan más juntos, ya van, veo mucho esa parte de, el pachito va, le da beso, le agarra la mano así. Exactamente. En mi caso, a mí, el miedo que me daba era. El rechazo. No, era, ahorita que dices que tienes a, que la Bárbara está con Elías, pues que ellos dos son autistas. Y yo decía, no tienen a otro hermano neurotípico. Neurotípico. Neurotípica. Sí, o la palabra neurotípica. Que vaya a estar con ellos. Claro. O sea, y eso me, me dolía. Ajá. Me duele, de hecho, este, un poco, pero los veo bien, los veo que se van a ir acomodando, este, y pues no estamos, no, 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 no están solos, pues hay primos, hay. Eso, eso, exacto, hay familia. Hay familia. Y eso, y eso por, por, por la apertura, por la visibilidad que se está dando por, por personas como tú o como yo, que no nos vamos a hartar de hablar del tema. O sea, jamás. No, se tiene que hablar y, y también se tiene que dar más información, ya, ya sabes tú que, que hay, hay ayuda económica, ¿no?, de parte del gobierno. Sí, hay, hay apoyos. Hay apoyos, hay muchas trabas, sí hay muchas trabas y es muy difícil. Pero, pero, buscando las, las encuentras. Sí. Y algo que yo recomiendo es, la terapia del niño también tiene que venir acompañada con la terapia de los papás. Totalmente, totalmente, yo nunca me he soltado en ese aspecto, en ese aspecto. Yo, 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 ¿cómo se llama? Yo voy con el psiquiatra, así, temporalmente, tengo que ir a que me, a la alineación y balanceo en el cerebro. Yo también. La Carla, la neta, no es, o sea, es mucho más fuerte emocionalmente que yo. Mi esposo, yo lo admiro, es una persona. Sí, no, yo la Carla la veo y digo, la bestia, mis respetos, ¿no? Yo cada, ya tres, seis, tres o seis meses yo tengo que ir con mi psiquiatra que, a ver, ta, 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 ta. ¿Por qué? Pues porque sí soy yo. Sí, no, yo también, yo también. O sea, mi personalidad sí es y sí la necesito. La Carla, o sea, platicamos mucho y gracias a Dios también me mandó una persona a mi lado que me ayuda y yo le ayudo y es un complemento. Y tú con tu esposo tienes lo mismo, estamos platicando ahorita afuera que, pues tu personalidad y la mía son parecidas porque somos como que más explosivos. Y ellos son más serenos, pues, en ese aspecto y como que nos equilibran. Sí. Pero hay veces que, o sea, sí nos estamos muy cuerdos, no, la Carmen y yo, pero, pero, ¿cómo se llama? Pero tenemos acompañantes que están más cuerdos que nosotros y nos, o sea, nos estabilizan bien duro. Y fíjate que también es bueno que seamos como somos porque yo he logrado muchas cosas. Por hablar. Por hablar. Y no dejarte. Y no dejarme y no tener vergüenza. Y no, y no, gracias a Dios, que no tengo vergüenza, este, pero yo un día dije, a ver, ¿cuántos apoyos económicos hay? Porque ahorita yo tengo dos, no es uno. Ah, sí. Ya no puedo, o sea, mi esposo ya, o sea, es demasiado lo que trabaja, no nos alcanza. Yo, pues, ya sabes que trabajo yo desde mi casa. Sí. Entonces, yo me puse y a mí me vas a dar todas las becas que mis hijos necesitan. Necesiten. No, y que son por derecho. Claro. O sea. Porque tenemos derechos como mexicanos, ¿no? Y ahorita, gracias a Dios, en el gobierno de México el autismo entra como una discapacidad. Habrá personas autistas que no sean, que no tengan discapacidad, o sea, que no estén discapacitados. Sí. Pero hay otras que sí, o sea, que están muy limitados. Sí, que están muy limitados, que no pueden hablar, que no pueden ejercer, que no pueden mover. O sea, son diferentes, como les decimos. Es un espectro. Es un espectro. Es un abanico, millones de posibilidades hay y esas millones de posibilidades hacen que necesitemos hablar del tema. Pues, o sea, sí, ahorita se habla mucho de inclusión, pero a esta inclusión, a este problema de inclusión, sí le hace falta mucho. Y te voy a decir algo, la inclusión empieza desde casa, o sea, si tú te quedas callado como papá o como mamá, ¿cómo puedes pedir inclusión a los demás si tú estás escondiendo esa parte, no? Exacto. Que la neta no tiene nada de malo, es algo, yo hoy en día te puedo decir que es lo más maravilloso que me ha pasado. Sí, igual. La neta. La neta, es una bendición el haber recibido esta oportunidad de acompañar a un hijo. Claro. Y en tu caso a dos. A dos, ajá. Pues yo también a Bárbara, pero el vivir esto, digo yo, yo no me imagino a mis hijos siendo neurotípico, a Lelías siendo neurotípico, porque no sería Lelías. Sí, pues exactamente los míos. No sería lo que estoy viviendo con mi esposa, que estamos viviendo un proceso en el que es una tarea diaria, la de un hijo es una tarea diaria, pero el que sea autista, y en tu caso dos, el Pachito y el Juan, es algo, es como que sí hay veces que dices a la madre, qué difícil, qué difícil. Pero todos los días también entra ese reto que dices, hoy va a pasar algo, hoy vamos a hacer esto, hoy esto. El sábado pasado el Elías comió carne, o sea, y se la agarraba con las manos y comía carne. No tienes idea, lloramos la Carla y yo, hasta la Bárbara le aplaudía y fue un momento que dices, todo el mundo lo da por sentado de que, ah, comió mi hijo. Nosotros no, o sea, el que coma un hijo tuyo algo es un logro, o sea, es un comer, o sea, comer, y no es porque no le guste, es por la textura, por lo que siente. Por lo que siente. Entonces dices tú, a la madre comió, brincamos y lo llevamos al cine de premio y él maravillosamente se portó en el cine, no dejó de comer palomitas y luego obviamente hizo sus travesuras, ¿no? Esos ya venían en el guión, pero, o sea, estábamos encantados y todo fue por la felicidad de comer y uno anda siempre con tantas pendejadas en la cabeza. De que esto, si tu hijo come, dices tú, a la bestia que agradecido soy de que ya comió y eso lo das por sentado, o sea, es impresionante. Juan Pablo, por ejemplo, de ayer a hoy andado comiendo galletas de chispas de chocolate, pues nunca en la vida. Para mí es lo más, o sea. Es un logro. Vamos a grabarte para que te vea tu abuela comiendo, o sea, para mí es guau, o sea, y el que llegue alguien a enseñarte la maravilla, de ver algo grande en algo tan pequeño para los demás. Sí. Híjole, y no es que quiera romantizar lo del autismo, pero es muy difícil, sí es muy difícil, me ha dolido profundamente. Sí, es algo que ya con lo que estamos marcados. Pero creo que lo que nos duele es la suciedad. Sí. No, no es en sí que nuestros hijos tengan la condición, lo que nos duele. Es los entornos. Es el entorno. Es el entorno. Sí. Oye, Carmen, pues mira, se nos acabó el tiempo, pero nos queda mucho que platicar. Mucho. Entonces, aquí abiertamente te hago una invitación para uno de los próximos capítulos seguir hablando del autismo como padres de familia. Ok. Y a lo mejor traer un invitado especialista en eso. Sí. Estaría padre para rebotarlo. Muy bien. Y lo único que me queda yo como padre de familia es que si, el consejo que les doy es que si ustedes sospechan de algo, rápido busquen ayuda. Que te contacten a ti o me contacten a mí. Tú estás en Instagram como... Carmen Cuervo. Carmen Cuervo. Yo vuelvo a Hernández y si alguien necesita alguna guía no médica o de terapeuta que le vamos a dar nosotros, pero sí un camino que quieran recorrer, estamos, la neta, súper disponibles, abiertos, porque lo que queremos es hacer comunidad para que los niños crezcan en un lugar seguro. Sí. Entonces, no me queda más que agradecerte que has venido, la neta, estuvo bien a gusto la plática. Me desahogué. Qué bueno. Y espero que tú también. No, yo también, era algo que hace mucho, tenía muchas ganas de hacerlo. Te agradezco muchísimo que me hayas escrito el otro día, que me hayas dicho, ¿quieres ir conmigo? Y que hayas pensado en mí y sabes que ya nada más para terminar, agradezco mucho de esto, encontrarnos en este camino. Sí, en este camino. Encontrarnos en este camino y hacer una amistad, pues así tan padre. En base a esto. Sí, y pues muchas gracias. No, pues muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos próximamente en el Watchaporti. Bye, bye. Gracias. Con pitas, hay que alistar botas y sombrero porque vamos a ir al Teatro del Pueblo a ver a Calibre 50, cortesía de Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora. Para participar hay que darle like a las cuentas de Televisa Sonora, Guachaporti y Mátalas Callando Producciones y darle like a Televisa Sonora en su post de Instagram. Tan sencillo como eso. Próximo 17 de mayo vamos a dar a conocer a los ganadores a través de nuestra programación. Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te invitan. Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora, Guachaporti y Televisa Sonora, Guachaporti.